El Vicerrectorado de Investigación y la Carrera de Nutrición y Dietética presentaron los resultados de una investigación que fue publicada en una importante revista científica internacional. La UCIL, como parte de su iniciativa en promover la vida saludable, presentó la conferencia Circunferencia de Cintura, Relación Cintura-Estatura y Resistencia a la Insulina en Adultos Normopesos, realizada por el Vicerrectorado de Investigación de nuestra Casa de Estudios y la Carrera de Nutrición y Dietética. La conferencia estuvo a cargo del Magíster Carlos Toro Guamachuco, especialista en investigación de salud pública y enfermedades. Lo que hemos intentado ver es cómo se relacionan dos indicadores antropométricos, que son Circunferencia Cintura y la Relación Cintura-Estatura, con dos marcadores bastante importantes y frecuentes para la medición de resistencia a la insulina, que es el Ratio T-HL y el Índice T-Glucosa. Como se ha visto en la exposición, hemos encontrado que la Circunferencia Cintura y la Relación Cintura-Estatura se asocia bastante al Ratio T-HL y específicamente con las mujeres. La Presidenta Ejecutiva de la Corporación USIL, Luciana de la Fuente, mencionó la importancia de incentivar y concientizar a las personas sobre los temas de salud física, mental y social. Además, contó sobre el programa de vida saludable Modo USIL. Toda la data que se ha, digamos, manipulado para llegar a estas conclusiones es la data que en el programa Modo USIL nosotros hemos, digamos, levantado a nuestros colaboradores, ¿no? Tanto data antropométrica, que es medición, cintura, tamaño, como data de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, los triglicéridos en sangre, HDL, colesterol. En el evento tuvimos la participación del Banco de Alimentos del Perú, organización sin fines de lucro, quienes nos comentaron brevemente sus objetivos. El Banco de Alimentos es una organización sin fines de lucro que se encarga de acumular alimentos de diferentes mercados y distribuye a las personas de las cuales no tiene acceso a ellos. Esta fue la conferencia de peso y estatura realizada por Carlos Toro y Luciana de la Fuente, con cámara de Catherine Sáenz, informada de VideoPanqui para USIL TV. Gracias por ver el video.